Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia. Un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota. Pero hoy nos reunimos para despedirlo ya que nuestro Señor se lo ha llevado. Así que descansa en paz, chihuelo. Ave María, Señor Jesús, lleva al chihuelo al ataúd. Ave María, don Cristo, lleva al chihuelo a su lugar. Chihuelo, descansa, ya estás en paz. Y ahora, el momento más triste de la jornada, sin duda. Adiós, chihuelo. Descansa en paz. ¡Eh, perro hueón, sale! ¡Mierda, se lo comió! ¡No, no, no! ¿Dónde, coño? ¡Se lo comió! ¡Abre la boca! ¡Graba esto! ¡Suelta a mi chihuelo! ¡Weona! No te voy a dejar de respirar hasta que me abren la boca. ¡Mierda! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Bueno, después de algunos inconvenientes, ahora sí, chihuelo va a descansar en paz. Está con un poco de vaga, pero él está en paz. Adiós, chihuelo. Siempre te amamos. Más que mascota, fuiste un hermano. Chihuelo, descansa en paz. ¡Rápido, descansa en paz! ¡Oę! ¡Ups! ¡Ups! Gracias por ver el video.